de la historia misma. Bienvenidos, un saludo cordial a todos ustedes, distinguidas autoridades de la comunidad, del Cantón, del Distrito de la Troncal, de nuestra institución. Señores padres de familia, un saludo cordial a ustedes, la cordial bienvenida y nuestra gratitud por acompañarnos en este evento cívico. A los estudiantes, todos cordialmente a participar de esta fiesta cívica, 26 de septiembre, día de la bandera nacional. Que en nosotros esté entonces ese espíritu de civismo, de respeto, de amor a la bandera nacional, que es a la patria misma. Queremos entonces pedirles de favor a cada uno de los estudiantes y presentes invitados, todo el respeto necesario. Muchas gracias por comprender y participar con nosotros en esta fiesta cívica histórica. El licenciado Fernando Andrade nos va a colaborar en la conducción tan importante, hoy 26 de septiembre, día nacional de nuestra bandera. Como primer punto tenemos ingreso de los estudiantes que conforman el marco de honor. ¡Gracias! 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 La señorita Rosa Cantos, el alumno Carlos Calvache, la señorita Karen Kinche, el alumno Ismael Ortiz, la señorita Paulina Martínez, el alumno Giovanni Castro, la señorita Juliana Mite, la señorita Kimberly Villaprado, el señor Steven Lara, el señor Carlos Elorio, la señorita Shirley Rizzo, el señor Fernando Benítez, el señor Steven Sánchez, el señor Francisco Morán, el señor Eric Villaprado, el señor Miguel Caguana, el señor Eric Vicuña y el señor Carlos Zúñiga. Fuerte los aplausos para estos queridos estudiantes que se han hecho merecedor a este galardón como es llevar la bandera de nuestras provincias. Fuerte los aplausos para estos queridos estudiantes que se han hecho merecedor a este galardón fuerte los soles. ¡Gracias! 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 Mano en el pecho por favor ¡Gracias! 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 Línea de Dios, más que el sol, ¿dónde vamos a ir? Línea de Dios, más que el sol, ¿dónde vamos a ir? Con el olosito del suelo, es un héroe mi chicha de cuero. Y aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por ti. Dios vio y hace un buen ocaso, y esa sangre me ejerce, me fejudo. Y el cielo se adoró, y Jesús, el dolor a mi ya destruir. A mi ya destruir, a mi ya destruir, santo Padre, a mi deseo Padre, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, a tu pecho rebosa, goce más que a tu pecho rebosa. Y tu frente, en 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 tu frente. El sol contemplamos, sí. Y en tu frente, 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 en tu frente. calle. Señor Luis Moreno, presidente del GAL Paroquial. Señora Marta Larrea, representante de la tenencia política. Señora Lourdes Huaraca, representante del distrito. Compañeros del Honorable Consejo Ejecutivo. Compañeros docentes, padres de familia y estudiantes. El día de hoy nos hemos congregado para rendirle un homenaje a la bandera nacional. Hoy, 26 de septiembre, el Congreso Nacional decretó que se haga el juramento a la bandera, reconociéndole como símbolo patrio. Es por eso ustedes, señores estudiantes de los terceros de bachillerato, el día de hoy orinden ese homenaje a un símbolo patrio que es la bandera, por lo cual ustedes tienen que amarla, respetarla y, sobre todo, defenderla en cualquier circunstancia que se encuentre. Gracias, señores. Bien, queremos aprovechar también para hacer un llamado al capitán de bomberos, por favor, escuchar fotos. Tenga la banda de acompañarnos acá en nuestra directiva. Muchas gracias por su presencia. ...que tenemos nosotros acá en la unidad educativa Manuel de Jotacalle. Felicitaciones a los señores estudiantes, sigan adelante, esfuércense, continúen, que el camino todavía está muy largo de recorrer. Bien, fuertes los aplausos, entonces, para estos estudiantes. Por favor, tengan la bachillerato, recorrerle el homenaje. Aplausos. Aplausos, por favor, para nuestra banderada. Fuerte de su asociación. Y a la señorita Reina Herrera. ...en representación del alumnado de la unidad educativa Manuel de Jotacalle, lista para recibir el sagrado Laura Nacional, para rendirle sublime homenaje y pleitesía. Mi corazón vive rebosante de ecuatorianidad. Siento en mis venas a la patria en espera de un futuro mejor. ...¿Habéis recapacitado sobre la responsabilidad que recibir en tus manos la bandera nacional? ...Sí. Imponderable es el honor que se me ha dispensado ser el portador de uno de los símbolos del Ecuador. Por eso, me inclino ante él con orgullo. Por eso, rindo reverente mi homenaje. ...¿Prometéis amarla, respetarla y defenderla con toda tu fuerza de tu ser, con tu inteligencia y tu sabiduría? ...Sí, prometo. Prometéis, como ecuatoriana, como estudiante y como futura ciudadana de esta querida patria, llevar el nombre representado en los colores amarillo, azul y rojo, que flamea indeverente, cobijándonos con vuestra aura. Prometo ser sincero y respetuoso, noble y generoso, buscar mi porvenir en el trabajo honesto y honrado. Prometo amarte mucho a ti, bandera, gozar con tus victorias, sufrir con tus reveses y morir por defenderte si fuera el menester. En nombre de la República del Ecuador, te hago la entrega de la bandera a Jennifer Domínguez Valareso, alumna del tercer año de bachillerato, figura profesional, producción agropecuaria de la unidad educativa Manuel de J. Calle. ...el lábaro que llevaréis con orgullo, que os sentéis como el símbolo por haberte sido la mejor estudiante, compañera, por lo tanto, te declaro abanderada del periodo lectivo 2017-2018 de la institución. Señoras y señores estudiantes de la unidad educativa Manuel de J. Calle, juráis querer cuidar y defender a la patria a través de sus símbolos patrios? ¡Símbolos! Si así lo séis, que la patria os premie. Caso contrario, ella os demande. ¿Pueden pasar la bandera a los alumnos de la provincia, por favor? ¿Pueden pasar la bandera? ¡Sí, seguro! ¡Bien reto! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! La presencia del estudiante Espinosa. ¡Sí, juro! 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 Sí, juro! ¡Sí, 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 juro! ¡Sin 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 juro! ¡Sí, 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 juro! La señorita Jennifer Domínguez, nuestra banderada, va a tener en este momento el juramento con amor, respeto y orgullo para nuestra bandera. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí! ¡Y turismo seré portavolta!